Pato decí esto, ahora vamos a apagar la luz. Ahora vamos a apagar la luz. Decir dónde estamos Fe. Bueno, estamos en un pasillo bastante complicado donde una camilla quedó atorada. Estamos todos acá. Estamos todos acá, en un ángulo medio extraño, ya arrodillado con la cámara Adriana ahí adentro para que ella salga en un plano ahí fantástico, re bien, va a parecer que se mete como en otra nave espacial. Es como que acá en el Gokumeli te podés encontrar con Eternos, Pasillos, Chewbacca, alguno de esos personajes de las grandes espaciales. Sí, realmente. Y bueno, ahora vamos a entrar en la cámara termoactiva de ozono. La ley del mayor esfuerzo. Y Patricio, dedicado a los efectos especiales. La verdad es que... ¡Bien! 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 Ponen todo acá... ¡Bien! Y vas a hacer el incluido Big Big Mouse automáticamente, ¿eh? ¡Bien! 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 Lo que vamos a hacer es hacer un penado desprorijo, todo humedecido. Como que ya está la playa, digamos una historia así. O sea, no es nada trabajado. Es todo muy natural, húmedo, con un poco de aceite o algún estructurante para darle el efecto que queremos darle. Más pasos haciendo, no lo dárselo. Imagina te vine al sauna y siempre está paradito. Hasta pensar. Vine para увидеть lapical En caso de soledad, frote Elena y le dice. ¿Qué va a hacer ahora? A abusarme de esto. Aprovecharme de esto. Con el bombero loco. No mojes la cámara. Estás verde, Pedro. Mirá. Llegamos a las 8 de la mañana. Ya deben ser aproximadamente las 4 de la tarde. Hemos trabajado muy, pero muy intensamente. Igualmente, esto por lo general lleva más tiempo, pero realmente se trabajó muy rápido. Ya estamos en la fase final, donde vamos a un vestido de fiesta. Un maquillaje realmente impecable de película para un final a toda orquesta en esta publicidad. Bueno, llegamos al final de la filmación de esta super publicidad de Igo Comer y que lo tenemos aquí en persona. Ahora en el final con la modelo, con un modelo terminado realmente espectacular. Adriana se comportó regiamente. Muchas horas de filmación. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. ¿La pasaste bien? Sí, bárbaro. Muy cómoda. Bueno, prepárense para hablar en un ratito. Esta es la publicidad de Igo Comer y VIP. Muy bien. Muy bien.